INTRO Volvemos con la saga de los Juegos del Hambre, esta vez con su tercera parte, que debería haber sido a la final, pero alguien decidió dividirla en dos para ganar más dinero. Así, hoy hablaré de Sin Sajo Parte 1. Aunque más que Sin Sajo, yo la hubiese titulado Sin Juegos del Hambre, porque ya no va a haber más. En esta entrega sólo vamos a tener a Katniss despertando violentamente en camas de hospital, a Katniss grabando TikToks, y a Katniss hablando y hablando y hablando en un búnker subterráneo. ¿Estáis listos? ¡Vamos con ella! La película empieza donde acabó la entrega anterior, con Katniss rescatada por los rebeldes del Distrito 13. El problema es que Pete ha sido capturado por los del Capitolio, y la chavala quiere ir a rescatarle. Un día Katniss está tranquilamente con su hermana y llega el comandante Vox, un alto cargo de la rebelión, y le dice que la presidenta Alma Cohen quiere verla. Sorprende ver todas las instalaciones del Distrito 13 que quedan intactas. Según el comandante Vox, el Capitolio bombardeó las superficies. Sin embargo, si querían destruirlo por completo y conocían las instalaciones, pues eran instalaciones nucleares construidas por el Capitolio muchos años atrás, ¿por qué no destruyeron también las instalaciones subterráneas? ¿Por qué dejar intactas y abandonadas unas instalaciones especializadas en hacer la guerra y con un armamento gigantesco con la posibilidad de que un grupo rebelde se haga fuerte dentro de ellas? A mí no me voy a hacer preguntas ningunas que me van a dar un ataque. ¡Vamos, hola! En fin, que la conducen a una sala donde están Viti, Plutarch y finalmente la presidenta Alma Cohen. La presidenta moneda para los amigos, imagino que porque tiene dos caras. Pero eso lo sabremos en la siguiente entrega. Cohen le cuenta que, gracias a sus acciones en la anterior peli, siete distritos ya se han levantado en armas. Ahora quiere que Katniss se convierta en el sinsajo, un símbolo de la rebelión, y que protagonice para ellos una serie de vídeos propagandísticos. Katniss se niega porque no han salvado a Pita. La tía va a estar dando el coñazo con Pita toda la puta película. Tras discutir un buen rato, Plutarco, para hacer que cambie de opinión, propone que la lleven a casa, al Distrito 12, y que vea cómo este distrito fue bombardeado por el Capitolio. Gale decide acompañarla y allí, entre tanta destrucción y restos humanos, ya Katniss empieza a cambiar de opinión. Por alguna razón, las únicas casas que el Capitolio no ha bombardeado son dos de la Villa de los Vencedores, entre ellas la propia casa de Katniss, y allí recoge el gato de su hermana. Un gato que, en la primera película era de un color y en las siguientes es de otro. Igual es que los del Capitolio le metieron mutaciones de camaleón. Total, ya hemos visto toda clase de mutaciones en esta saga. Y yo sigo preguntándome si al Capitolio le sale a cuenta a bombardear toda una infraestructura que, supuestamente, es necesaria para su propia supervivencia. Pero bueno, igual este Distrito 12 era prescindible y lo mantenían por amor al arte, vete a saber. ¿Y por qué el presidente Snow dejó sin bombardear la casa de Katniss? Por el tema de la rosa se supone que es un mensaje del líder villanesco, pero tampoco le veo mucho sentido. Hablando del rey de Roma, Snow da un discurso en las pantallas de todos los distritos en contra de los rebeldes, y ejecuta varios atiros. También dice que cualquier símbolo asociado a Katniss tendrá su castigo, y vemos que su nieta se empieza a deshacer la trenza. ¿Qué pasa? ¿Que en esta sociedad de peinados estrafalarios sólo Katniss ha inventado las trenzas? Así es. Tras su vuelta a la base del Distrito 13, Katniss se reúne de nuevo con su madre y con su hermana. Durante la cena, Pita aparece hablando en el canal del Capitolio, diciendo que él quería haber salvado a Katniss y que ninguno de los dos formaba parte de ningún plan rebelde. Y no sólo eso, también hace un llamamiento a los rebeldes de que dejen las armas y se rindan. Y ojo al cuello de la camisa que lleva el chaval, parece como si tuviera un puñal en la garganta. Madre mía, qué sutil metáfora. Katniss se cabrea y exige una serie de condiciones para convertirse en el sinsajo, como que Pita sea perdonado y que rescaten a Joanna Mason y al resto de tributos encarcelados, como una tal Annie Cresta, que es la novia de Finnick, quien también está por el Distrito 13. Esta importancia repentina de Annie es tremendamente chocante. Es decir, salía en la peli anterior un segundo como novia de Finnick, y ambos habían sido seleccionados para el vasallaje, que ya es casualidad, pero bueno. El caso es que Mag se ofreció voluntaria y ella no participó. Entonces, ¿por qué coño está retenida por el Capitolio? ¿Por qué de pronto es tan importante? ¿Por qué otros seres queridos de Beatty, por ejemplo, no han sido detenidos? Bueno, igual es que Beatty no tiene seres queridos, podría ser. Igual los ha electrocutado a todos. Pero vamos, que esta inclusión de Annie no deja de ser bastante rara. Quizás en la novela tenga más sentido, pero aquí desde luego no. En la siguiente escena descubrimos que Effie Trinket está en el Distrito 13, un poco como prisionera, pero le ofrecen formar parte del show del Sinsajo. Una cosa que me hace gracia de esta escena es que Effie dice a Plutarch que nadie allí conoce tan bien a Katniss como ella. Pero parece ser que se le olvida que allí están Gale, su madre, su hermana… ¿Qué cojones? La Effie esta es un poco flipada, eh. La piba se ha flipado y ya no está por el curro, eh. En fin, que la tía esta le entrega a Katniss una carpeta con los diseños de Senna y con ello crean un traje para la ocasión. Esto es lo único que va a ser Effie en toda la película, y ni siquiera tiene sentido. Y esto lo digo porque según cuenta Effie, Senna le hizo prometer que no le enseñaría nada a Katniss hasta que ella aceptara ser el Sinsajo. ¿En serio Senna le confiaría eso a Effie? Este personaje tampoco es que estuviera a favor de la rebelión. Es más, dudo que estuviera enterada de una mierda hasta el final de Enllamas, y para entonces Senna ya estaba muerto. Es que no tiene sentido que le dijera nada porque podría haberle denunciado perfectamente, y de hecho si está en el Distrito 13 no es por voluntad propia. Lo dicho, ¿tiene esto algún sentido? Yo creo que no. Tras esto, la rebelión pone a Katniss a grabar vídeos de campaña, usando cromas y efectos especiales. Porque ya sabemos que puedes formar parte de un grupo clandestino de rebeldes contra un gobierno totalitario, pero seguir pagando cada mes el Adobe Premiere. El problema es que todo queda falsísimo, porque Katniss no sabe actuar, y la cosa no termina de funcionar. Entonces llega Haimich y dice que esto es una puta mierda. Joder, Disney necesita más gente como Haimich. Pero es verdad, con ese CGI tan cutre yo me cambiaría de bando sin dudarlo. En fin, que Haimich dice que, si quieren un símbolo de la revolución, necesitan espontaneidad. Y que tienen que grabar en un campo de batalla, donde está toda la mandanga. Así pues, Beatty le fabrica un arco nuevecito y le enseña que ha creado flechas con diferentes efectos, normales, de fuego y explosivas. En esta entrega solo va a usar una, aunque en la siguiente veremos que Katniss ha activado el truco de munición infinita. ¡Es fucking cool! Luego nos enseñan los hangares del Distrito 13 y vemos que tienen mazo de naves, mazo de munición y mazo de misiles. ¿De dónde coño ha salido todo esto? ¿Estaban ya allí o lo han estado fabricando ellos mismos? ¿Si es lo segundo? ¿Cómo pueden fabricar toda esa mierda sin que se entere el Capitolio? ¿De dónde sacan los recursos? ¿Y de dónde ha salido tanta gente? ¿Vienen de otros distritos? ¿Son supervivientes del Distrito 12 o 13? ¿Por qué al Capitolio nunca se le ha ocurrido buscar a la rebelión en esas bases secretas del Distrito 13? Es obvio que sabían de su existencia, pues imagino que fue el Capitolio quien construyó todo eso. ¿Por qué nunca ocuparon ese lugar tan importante y estratégico tras la destrucción del Distrito 13? A mí no me voy a hacer preguntas ningunas, ¡que me van a dar un ataque! ¡Vamos, hola! Por cierto, me encanta el zasca de Katniss aquí. ¿Teníais todo esto y habéis dejado que los distritos se las arreglen solos? Vox le contesta... No, es que no estábamos en condiciones de lanzar un contraataque. Nos hubiesen dado para el pelo. Excusas. Podrían haber lanzado un misil contra la presa que luego vemos, haber dejado a los malos sin electricidad y haber atacado a saco el Capitolio con todas las naves. Pero no, es mejor hacer TikToks. Madre de Dios, madre de Dios, qué vergüenza, qué vergüenza. En fin, aquí conocemos a nuevos personajes. La primera es Cresida, nuestra querida Margaria en Juego de Tronos. Luego están Mesala y Castor y Pollux, los cámaras. Y este último no tiene lengua. Es curioso, pasamos de las referencias a nombres romanos a griegos. Aunque bueno, la metáfora de rebeldes contra Roma hubiese quedado mejor si fueran nombres cartagineses o sassánidas. Pero bueno, da igual. Por cierto, si queréis saber más de la historia de Roma, Cartago y Persia y demás, os recomiendo Nextory. Nextory es una app para tu tablet o móvil que te permite leer online una infinidad de novelas, audiolibros, ensayos y revistas, tanto en castellano como en inglés. De hecho, la saga de los Juegos del Hambre está completa en la lengua de Shakespeare y en audiolibro, lo que es una buena oportunidad para mejorar vuestra poliglotía. También tenéis toda la saga de Harry Potter completa, cientos de libros de Stephen King, Lovecraft, clásicos como Rebelión en la Granja o 1984, la guía del autoestopista galáctico y un montón de cosas más, como revistas de historia y ciencia, guías de viajes, etc. Y si queréis saber cosas de la antigua Roma, tenéis desde libros infantiles llenos de dibujitos a otros más serios y especializados, como los de María Barba. Y así podréis entender todas las referencias con los nombres de esta saga. Y como ya digo, el manejo de esta app es sencillísimo. Podéis agrandar la letra, hay lista de deseos, retos, puntuaciones y mil cosas más. Si seguís este enlace, el cual estará también en la descripción del vídeo y en el comentario fijado, tendréis 45 días gratis para probar la app y disfrutar de fantásticas joyas literarias de todas las épocas. Y ahora sigamos con la película. ¡Yuchuu! Nuestros queridos protagonistas llegan a una zona de fábricas del Distrito 8 tomado por los rebeldes. Allí tienen montado un hospital donde hay cientos de heridos. Y también, en la entrada, vemos que hay mazo de cadáveres pudriéndose. El sitio es grande, al menos por salubridad. ¿No podrían dejar los cadáveres en otra parte y no al lado de gente herida y enferma? Aquí no hacemos eso. El grupito de rebeldes cineastas le dice a Katniss que se pase por el lugar y que ellos van a tomar algunos planos. Allí la chica ve que todo el mundo está de su parte y tiene su apoyo en su lucha contra el malvado Capitolio. El presidente Snow se entera de esto y decide bombardear el hospital. Es el hospital. El objetivo es el hospital. Katniss logra derribar a uno de los dos bombarderos de un solo flechazo, pero es demasiado tarde. Cuando vuelve al hospital, todo está destruido. Y es cierto que ya lo habían bombardeado, pero Katniss, tú derribando aviones creo que has terminado de rematar a los que quedaban vivos. Se siente. También es que los rebeldes estos parecen idiotas. Vale que uses un edificio viejo como hospital y que juntes a todos los heridos allí dentro. Pero, ¿por qué pintas una puta hache gigante en el tejado? ¿Esta gente es imbécil? Hasta donde yo sé, en Panem no existe la convención de Ginebra. Y la ginebra secas ya se la ha bebido toda Heimich. Es completamente estúpido indicar dónde están refugiados la mayor parte de la rebelión de ese distrito. Solo falta un cartel de neón que diga, eh, bombardeadnos aquí. Es que son tontos. Llena de furia, Katniss lanza un incendiario discurso contra el Capitolio delante de las cámaras. A su vuelta en el distrito 13 ven el vídeo y coin flipa con lo bien que ha quedado. Está feliz de cojones. ¿Que han matado a cientos de personas? Eh, no importa mucho. Aquí están todos alegres porque ya tienen imágenes chulísimas con las que conmover a la gente y luego usarlas como huestes en planes absurdos y suicidas. Enseguida vamos con ello. Beatty logra emitir el vídeo por todos los distritos al hackear el servicio de noticias. El problema aquí es que emiten tomas que no habrían podido ser grabadas por Castor y Pollux. Porque no estaban ahí cuando ocurrieron. ¿Qué ha pasado aquí? Ah, sí. Bueno, siempre que vean una cosa así, lo hizo un mago. Al día siguiente, en el Distrito 7, un distrito dedicado a la madera, sus habitantes ponen en marcha un plan para liberarse de los soldados del Capitolio. Parece ser que han plantado el suelo de minas y a la señal se suben a los árboles y activan los explosivos. ¿Qué dices? Vaya plan de mierda. Es que mirad cuántos rebeldes mueren en los primeros segundos. ¿En serio valía la pena hacer esto? Se me ocurren cientos de planes mejores, como hacer estallar las minas simplemente al paso de los soldados o hacerlas explotar como forma de distracción y luego atacar. Porque esto sale bien de milagro. Imaginad que en los primeros segundos abaten justo a los tipos que tienen los detonadores. Todo el plan se va a la mierda. Que por otro lado, ¿cómo han logrado poner esas minas? ¿De dónde han sacado explosivos y detonadores? No tengo ni puta idea, yo qué sé. Tras una tarde de caza con Gale, en la que no cazan una mierda, Katniss vuelve a ver a Pita en la televisión. Otra vez. Y le ve hecho una puta mierda. Bueno, yo le veo más o menos normal, pero bueno. Si lo dice ella, pues será. La chica discute con Gale porque él dice que jamás diría esas cosas y bla 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 bla. Más conversación sobre Pita y sentimientos que no llevan a ningún lado. El caso es que Katniss llega a la conclusión de que igual es que Pita apoya al Capitolio porque no ha visto la destrucción del Distrito 12. Así que va allí a grabar para que lo vea. El caso es que otra vez toca volver al Distrito 12 con los rebeldes de audiovisuales a grabar cadáveres. Y aquí tiene lugar más charla insustancial y... Oh, Katniss besa a Gale de la forma más incómoda posible. En serio, Katniss está toda la puta película diciendo... Hay que salvar a Pita. Están torturando a Pita. No quiero que nadie critique a Pita. ¡Ve, callar ya de una puta vez, colega, me está rayando ya! Y ahora vas a enrollarte con el otro. Joder, tronca. Señora, contrólese. ¡No es este lugar para secreciones! Por supuesto, tenemos otra escena más de ella recogiendo cosas de la casa. Otra vez. Y luego, en un rato de descanso, ven a un sinsajo cantarín. Oh, wow, ¿es that a Macanberry? ¿Es that a Macanberry? ¿Es that a Macanberry? Por cierto, si a Pollux le han arrancado la lengua, ¿cómo cojones puede silbar? Más misterioso que esto, pocas cosas. Por la noche, un grupo de rebeldes del Distrito 5 logra destruir, en un ataque estúpido y suicida, una importantísima presa que proporciona electricidad al Capitolio. De nuevo, ¿por qué los rebeldes estos de la presa tenían unos explosivos tochísimos, pero ningún arma con la que atacar a los guardias? Otro misterio. El ataque provoca que toda la ciudad capital quede a oscuras y Snow se cabrea mazo. Gracias a ello, el hackeo de Beatty funciona y por todo Panem empiezan a difundir más vídeos de Cannes. Y yo me pregunto, si no hay luz, ¿cómo se difunden los vídeos de propaganda? ¿Solo el Capitolio se ha quedado sin luz? ¿Sigue habiendo en el resto de distritos? No sé, no se explica. El caso es que en la escena siguiente vemos al jodido Pita en la televisión del Capitolio hablando de los ataques y demás. Y yo repito, ¿cómo cojones pueden emitir? Se supone que no hay energía. A ver, yo me imagino que tendrían alguna fuente de energía de emergencia, pero como nunca explica nada de esto, pasamos de un apagón total a una emisión normal y corriente. Y queda rarísimo. Hay que comprarse teléfonos ya especiales para todo esto. El caso es que Pita vuelve a decir en la tele que paren los ataques y bla bla bla. Pero entonces parece salir de su ensoñación y grita de pronto que están a punto de atacar el distrito 13. Y se tira por una ventana. No, es broma, simplemente se corta la emisión. Pero yo hubiese preferido lo de la ventana. Katniss y el resto se lo toman como que les está avisando, y que tienen que prepararse. Aunque yo me pregunto, ¿cómo sabe Pita que el Capitolio piensa atacar el distrito 13? Es decir, si Pita está siendo usado como un teleñeco por parte de Snow, ¿por qué debería saber qué objetivos piensan bombardear? ¿Por qué le confiarían información tan sensible? ¿Y cómo es que los rebeldes tienen su propia electricidad? ¿Cómo demonios tienen sistemas tan modernos de combate y defensas antiaéreas? No tengo ni puta idea, yo qué sé. Bueno, el caso es que empiezan a bombardear a saco la base, y todos se esconden en el refugio subterráneo del refugio subterráneo. Esto es un poco raro, pero es lo que hay. Para rellenar metraje, cuando Katniss ya está en el búnker, ve que su hermana no está, y sube a buscarla porque ella quería salvar al gato. En serio, esta peli está llena de contenido totalmente intrascendente. Como un minuto entero de Katniss usando la linterna para jugar con el gato. Puro relleno para alargar la jodida película. Y luego, por supuesto, más bla 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 hasta que deciden salir. Tengo que tomar un valiumito, no puedo... Al salir ven que toda la parte de la superficie está destruida y llena de flores. Otro mensaje del presidente Snow. Lo está haciendo porque yo soy el sinsajo. Está castigando a Pita para castigarme a mí. Eh... sí, claro. Obviamente. ¿Se supone que esto es algo revelador? Jaimich le dice a Katniss que se han enterado de que Pita está encerrado en el centro de tributos. Y que ahora que el Capitolio está con las defensas bajas, pueden ir a rescatarle. Pero tienen poco tiempo. Hasta que vuelve a la electricidad. Así pues, en una nave van Vox y Gale, junto a un equipo de rebeldes de élite para infiltrarse en el edificio de tributos y rescatar a Pita y al resto. Tras bajar en Rappel por un atrio gigantesco, los soldados llegan hasta la planta inferior y se ponen a buscar a los tributos. Llegan a un laboratorio muy raro, pero pronto la corriente empieza a volver. Para distraer un poco a Snow, Katniss decide entrar en la retransmisión rebelde con la esperanza de que Snow quiera saber qué va a decir y no les expulse del sistema. Yo sigo preguntándome, ¿hay electricidad o no hay electricidad? Me da igual. El plan de Katniss parece funcionar y Snow aparece en pantalla. Le dice que ha vencido y que por favor suelte a Pita. Sin embargo, Snow revela que sabe que se están infiltrando en el centro de entrenamiento y corta la comunicación. Katniss se desespera y ordena que le saquen de allí a toda pastilla. Pero ya no tienen comunicación con el equipo y no se sabe qué ha pasado con ellos. Dan por hecho de que han sido capturados. Sin embargo… ¡Milagro! Resulta que no solo han vuelto, sino que también han logrado rescatar a los tributos. Eso sí, Gale dice que todo ha sido muy raro, porque todas las defensas antiaéreas enemigas estaban activadas, pero es como si les hubieran dejado pasar. En fin, Katniss ve primero a Joanna Mason, luego a Annie, y finalmente también se reencuentra con Pita. Eso es bueno. El problema es que este la ataca de forma inesperada y trata de estrangularla. Uh, eso es malo. Vox le da una hostia en la cocorota y consigue hacer que la suelte. Eso es bueno. Pero Katniss acaba con las cuerdas vocales jodidas e inflamadas y ya no puede hablar más en lo que queda de película. Eso es bueno. La cosa es que solo quedan 5 minutos de película. Aquí le explican que a Pita le han hecho movidas psicológicas chungas y han envenenado su mente y le han lavado el cerebro. Básicamente por eso les han dejado escapar, porque querían usar a Pita como un arma para matar a Katniss. Vale, pero entonces, ¿por qué dejar que se lleven también a Joanna y a Annie? Eh… Beatty le informa de que cree que podrán curarle, pero costará mucho devolverle a la normalidad. Joder, pues vaya plan de mierda por parte de Snow. Para eso que les hubiera implantado a todos rastreadores en el ojete. Aquí no hacemos eso. Finalmente la presidenta Moneda anuncia que entran en guerra y que ahora toca conquistar una fortaleza militar en el Distrito 2. ¿Cómo concluirá esta historia de hambre y rebeliones? Lo sabremos en la última entrega. Suscríbete a este canal para no perdértela. Recordad que siguiendo este enlace tendréis 45 días gratis en Nextory para leer y audiolibrear todo lo que queráis estas navidades. ¡Anímate, coño! En resumen, los juegos de hambre 3 es un aburrimiento tremendo. Cero acción, la dinámica de los personajes es más sosa que la hostia, hay un nulo desarrollo de estos, no hay ningún giro de guión mínimamente decente, lo único interesante es la batalla de propaganda entre los rebeldes y el Capitolio. Pero está fatalmente llevada, con todo el juego que podría haber dado con una mejor escritura. Es decir, pasamos de un sistema que usa los medios de comunicación como pan y circo y para someter a la población, y ahora estos mismos medios son usados por los rebeldes para levantar a esta misma población en su contra. El concepto es muy interesante, pero Sin Sajo Parte 1 es un ejemplo perfecto de cómo hacer esto aburridísimo y sin alma. Calificación. Me aburro. Suscríbete a este canal si quieres partirte de risa con las mayores idioteces del cine contemporáneo. Y recordad que podéis encontrar mis libritos en Amazon y en... Todas las librerías de Argentina, Rusia, la Antártida, la Alemania nazi, Ciudad Gótica, El coño de tu madre, y Venezuela.